Hola, buen día, un gusto saludarles. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viaje de iBoomerang. Y en este video te voy a explicar de qué manera tú puedes comenzar a disfrutar de un descuento de hasta un 35% real en todos los servicios turísticos, por supuesto, en sección de boletos aéreos, donde no vas a tener esos descuentos, pero sí vas a tener los mejores precios. La manera como tú puedes realizar y comenzar a disfrutar de esto es que tienes que ubicar a un socio de iBoomerang. En este caso, yo estoy a la orden, ¿verdad? Puedes ponerte en contacto conmigo a través del enlace que está en la descripción del video y yo te puedo guiar y te puedo enseñar cómo puedes ser cliente sin pagar ni un céntimo y comenzar a disfrutar de estos increíbles descuentos que te ofrece iBoomerang, que tiene una alianza estratégica con Stream Travel. Ahora, ¿cómo sucede esto? Muy sencillo. Nosotros como socios de iBoomerang disfrutamos de un descuento de hasta un 70%. Por supuesto, nosotros hemos adquirido unos paquetes de negocio, ¿verdad? Y como tenemos esa posibilidad de crear, ayudar a aquellos, aquellas personas que son viajeros frecuentes, que quieren ahorrarse un dinero, entonces la empresa tiene esa posibilidad de que podamos obsequiar una membresía a todas aquellas personas, nuestros conocidos, nuestros contactos que quieran realizar su viaje y ahorrarse un dinero, ¿verdad? En este caso va a ahorrarse hasta un 35%, tal y cual como lo dije al principio. Y lo único que tienen que hacer es dedicar a un socio. En este caso, yo me pongo a la disposición, estamos con todo el gusto del mundo para atenderle y guiarle para que sepan cómo utilizar esta membresía. Es muy sencillo. En el momento que nosotros te asignemos un código, se te va a asignar una clave y vas a poder ingresar en esta plataforma con tu usuario y tu clave. Ahí vas a poder seleccionar cuáles son los servicios turísticos que tú quieres disfrutar. O sea, vas a poder hacer tu reservación de tus hoteles, vas a poder hacer la reservación de tus boletos aéreos, de tu crucero, hasta de renta car y de resort y de muchos otros servicios turísticos. Ahí mismo en la plataforma, así como hace la reservación, puedes realizar el pago con tu tarjeta de crédito internacional e inclusive somos la primera agencia de viajes online que acepta el Bitcoin como forma de pago. Entonces, como te dije anteriormente, solamente tienes que ubicar a un socio de Boomerang que te facilite ese código y yo por supuesto me pongo a la orden para poder hacer esto a través del enlace que aparece en este video. También recuerden darle like o me gusta al video y de suscribirse a mi canal. Soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de AI Boomerang y nos vemos en las playas del mundo.